El subdirector médico del Servicio de Salud Aysén, Pablo Mardones Genique, confirmó que a contar del lunes 22 de julio, los SESFAM Víctor Domingo Silva y Alejandro Gutiérrez abrirán sus puertas a las 6 de la mañana. Explicó que la medida se adopta con la finalidad de otorgar a los usuarios y usuarias de la atención primaria mayores comodidades y una espera más digna idealmente al interior de los recintos y no a la intemperie. En consideración a la situación actual que es insostenible y por una medida de dignidad hacia nuestros usuarios, de que no estén esperando a tempranas horas a la intemperie en la calle con frío, con lluvia, con nieve, etc. Se ha tomado la decisión de adelantar la hora de apertura, que ya se había hecho en fechas anteriores, pero a partir de este lunes 22 de julio, ambos SESFAM, Víctor Domingo Silva y Alejandro Gutiérrez, abrirán sus puertas, sus salas de espera a partir de las 6 de la mañana. De tal forma que todos los pacientes, los usuarios que hasta ahora estaban esperando en la calle tengan mayor comodidad, mayor confort y también por un tema de seguridad, ya que estimamos que no es la vía pública, la calle o lugar donde se deba esperar por atención médica. Agregó Pablo Mardones que también se están adoptando otras medidas, tanto de corto como de mediano plazo, para mejorar la atención de los usuarios y usuarias del sistema público que buscan prestaciones más ágiles y expeditas. Estamos trabajando en otras estrategias, como son el hospital digital, que va a permitir reforzar la atención primaria y darle mayor resolutividad. ¿Qué significa esto? Que médicos generales que trabajan en ambos consultorios pueden, a través de una videoconferencia, establecer contacto con profesionales de la especialidad de nefrología, diabetes, dermatología, al hospital digital que está en Santiago y de esta forma, tener una respuesta de sus interconsultas en un plazo de 48 horas, lo que también permite disminuir la lista de espera hacia el hospital regional. Por otra parte, también invitamos a la población a consultar en ambos SESFAM por los horarios de atención preferencial que se ha dispuesto tanto para adultos mayores como para embarazadas y niños. Estamos trabajando también, ya a un plazo más largo, en una solución más definitiva que dé mayor comodidad en el otorgamiento de cupos y de horas en ambos consultorios. Esto a través de un call center, de tal forma que las personas puedan, el día anterior, solicitar desde sus domicilios, en la comodidad de sus hogares, una hora para la atención al día siguiente. Lo comunicaremos a partir de cuando entra en vigencia esta modalidad. Por último, Pablo Mardones recalcó que el gobierno se encuentra trabajando en una mejora constante de los múltiples servicios que los establecimientos de atención primaria entregan a la comunidad.